En el Coliseo del Colegio Agustiniano en Florida Blanca se llevó a cabo la Eucaristía en la que 46 niños y niñas recibieron el cuerpo y la sangre de Jesucristo con la realización de la primera comunión. Ante todo es un proceso de crecimiento en la fe para que los niños tomen conciencia de su ser trascendente, para que afirmen los principios que se dan en la familia y para que se proyecten en forma positiva a vivir generosamente con todos. Durante varios meses los pequeños realizaron los cursos de catequesis donde comprendieron la importancia del sacramento. Las oraciones que se deben hacer, las partes del templo, cómo debemos acoger a Cristo en nuestro corazón. Recibir este sacramento se convirtió para los padres de familia formar a sus hijos en el camino de Dios. Pues es una gran alegría para toda la familia porque es acercar cada día más nuestros hijos a Dios y que siempre vayan de la mano con Él. Un día maravilloso, la ilusión de que siempre permanezca con Jesús y nos pese el amor familiar. Para la Iglesia Católica este ritual es la primera experiencia espiritual en estado de conciencia que vive un católico.